En este momento en Río Gallegos hay muchos cortes de calles, están los jubilados en la caja de previsión, acá fue incluso también. Hay distintos reclamos de cada uno de los sectores por su salario, pero principalmente hay mucha preocupación por el conflicto docente y por lo que viene pasando. Cuando sigue la sanitaria abierta, ¿qué cree que puede llegar a pasar a futuro? Mira, con respecto al conflicto que está acá al frente, son 10 personas que están reclamando, como sus padres se jubilaron de la administración pública, que puedan ingresar por un artículo del convenio colectivo de trabajo que nunca se reglamentó y que realmente es de imposible cumplimiento en este momento. De cualquier manera, nosotros venimos hablando desde esta mañana con ellos, ¿a qué hora tenés? Seis y media vuelve a tener una reunión, porque son chicos jóvenes, ¿no es cierto? Son chicos jóvenes que tendremos que dar otra expectativa, pero no por la administración pública, tenemos que buscar una solución hacia otro lado. Y con respecto a los docentes, bueno, a mí me interesa que los chicos vuelvan a clases. El eje más importante del sistema educativo no soy yo ni los docentes, el eje del sistema educativo son los niños. Es real, ¿no es cierto?, que uno quiere ayudar a los docentes, pero también es real los ingresos que tiene la provincia. Hasta hace poco, hasta hace 30 días atrás, el sueldo docente era el más alto del país. Con eso no justifico nada porque la vida aumentó, todos sabemos lo que está pasando a nivel país, y la verdad que todos deben tener necesidad. Pero para salir adelante vamos a tener que tener una suerte de solidaridad y de otro vínculo entre todos, entre el gobierno, los sindicatos, para poder ir dando respuestas adecuadas. ¿No?